Fue un poquito difícil llegar aquí porque pues tenía mi trabajo y siempre he llevado contabilidades por fuera también, entonces cuando Mario me dice, es un negocio que nos conviene y no sé qué tanto, yo decía, no, no. En realidad vine porque ya me tenía harta, la verdad. Y yo dije, bueno, con tal de quitarme la destina voy a ir. Vine, escuché la plática y me di cuenta que realmente sí era algo en el que podía tener mucho más de lo que estaba teniendo actualmente en el trabajo. Podía estar con mis hijos, podía tener una excelente jubilación y lo que yo no haga aquí se lo puedo heredar a mis hijos. Eso fue lo que realmente me movió en dejar mi trabajo y dedicarme a mi flame. Pues quiero darle las gracias a Gaby por el apoyo que me ha dado, a Consuelo, a Beatriz, a Ana Laura, a mi equipo, ahí está, Daisy, Nancy, Susana. Chicas, muchísimas gracias por haber confiado en mí y pues yo quiero que ustedes estén aquí, entonces hay que trabajar por eso. Muchas gracias.